A partir del 24 de mayo se amplían los puntos de vacunación a 124. Estos 124 puntos aglutinan a 328 municipios. El resto, los 214 restantes, recibirán la vacuna en sus propios centros de salud. Con esto pretendemos conseguir dos objetivos. Uno, acercar la vacunación a los ciudadanos y ciudadanas. Y dos, agilizar el proceso, dado que tenemos infraestructuras y tenemos sobre todo personal suficiente como para administrar 500.000 dosis semanales. En cualquier caso, nuestra intención es que todas las vacunas que lleguen el lunes puedan estar administradas al final de la semana.